¡Yami, yami, mamá! ¡Yami, yami! ¡Yami, yami, yami! ¡Yami! ¡Yami, yami! ¡Yami! ¡Anduam, yami! ¡Yami, yami! ¡Yami! ¡Yami, yami, yami! ¡Yami! 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 ¡Ok, ok! ¡Lao huay ru le! ¡Yami! ¡Yami, yami! ¡Ay! ¡Los amigos! del video si le gustó ¿qué? 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 ¿Qué pasa? No se puede que sea No se puede que sea No se puede que sea ¡Oh, oh, oh! ¡Cue esto! ¡No lo HEA! ¡No lo he asustado! ¡Suscríbete al canal! 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 Lady Yvang Tobietti Inasak para tu hombre Hey, 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 hey Yvang Tobietti 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 Gracias.